Nace en el Distrito Federal en el año de 1949, en la colonia Colmopolita del barrio de Azcapotzalco. Se inicia en el fútbol a la edad de 17 años, dirigiendo a unos niños de 12 en la colonia Gabriel Hernández. Como él dice, sirviendo siempre a la juventud. Su siguiente paso es en el Deportivo Los Galeana, en donde compite con equipos profesionales. El Club España y el Club América siguen en su trayectoria como visor de fútbol. También ha participado en el Atlante y Pachuca. Debuta a casi 40 jugadores profesionales de gran renombre, como Rodón, Peláez, Alan Cruz, Villa, Carlos Hermosillo. Y desde sus propias palabras, el más grande de todos, Cuauhtémoc Blanco. Desde que lo vi, observé que era un jugador completo, el único en el mundo que utilizaba la finta. Ya nadie lo hace, dice el Coca sobre el Cuauhtémoc. Ama el fútbol, a la niñez y a la juventud. Hoy, en el último pitazo, Ángel Coca González.